A usted le corresponde, hermano, que enseñar a sus hijos. A usted le corresponde levantarse como padre, como madre, que enseñarle a sus hijos, pero todo es su lugar. No deje que nos afuera, no dejen el mar, que enseñen a sus hijos. No deje que nos permanece todo en su lugar, que enseñen a sus hijos. A usted le doy yo como padre, que enseñar y dar información a sus hijos. Ustedes la les dio para sus generaciones. ¿Dicen a ver? A ver. Segundo punto, hermano, no dejen que nadie tenga ni lugar como sacerdote de educación. ¿Sabe, hermano, que cuando vamos a ver el sacerdocio a lo único, toda su familia estaba involucrada en el sacerdocio? Sus hijos y los hijos de sus hijos, y todavía como que se pierden, que hay unos muchos años después, y todavía dicen, ¡Vimos a invitar de los hijos de los hijos! La descendencia es para siempre. Y entonces, hermano, cuando vamos a ver y no perdernos del lugar como sacerdotes, vamos a ver el renomio 6.4. No pierdas de educar el sacerdote educando a tus hijos. ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Qué les estás enseñando como padres? ¿Qué les estás enseñando? Y dice, voy a Israel. Jehová, nuestro Dios, Jehová, mujer, y luego que sigue el papá, por favor. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma, y por todas tus fuerzas, ¿eh, qué sigue? Y esa espalda, cada vez que Dios te mató, que está bajo tu corazón, el que sigue el papá, por favor. Y la recuerda, ¿quién? Y hablarás de ella, que estamos donde? No estamos usando la iglesia, ¿verdad? Es donde estamos en tu casa, y andando por donde? Por el chanito, y a la nostalgia, y cuando ves, le vamos a ver. ¿Qué es la suya de repetir, Dios? Le da la experiencia al pueblo de Israel. Y le dice, ama, y lo va con todo tu corazón, y con toda tu alma, pero también estas palabras, le das a repetir a tus hijos. Dios está hablando de una educación a tu familia, esa educación a los hijos del pueblo de Israel. Hermanos, usted, en estos tiempos, usted va con el pueblo de Israel, o platica con un cultivo. Ellos les hablan de todas sus leyes, del Antiguo Testamento. Ellos les hablan de todo el Torah, de todo el Antiguo Testamento, de la Iglesia. Porque en el que Dios me estableció, el pueblo de Israel, y le digo, repite estas palabras, a tus hijos, y en tu casa. Pregunto yo, hermanos, ¿cuánto ustedes dos o cuatro historias límicas le enseñan a sus hijos? ¿Cuánto tiempo se ha sentado usted y le ha leído la Biblia de su niño o más o menos?